Hola a todos, soy Marina y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo podéis mejorar vuestra pronunciación en inglés. Bueno, pues entre los numerosos comentarios que me dejáis, los cuales os agradezco siempre mucho e intento contestaros todo lo que puedo, pues una de las preguntas más repetidas es ¿Cómo puedo mejorar mi pronunciación? ¿Qué harías tú para mejorar la fluidez, la entonación? Todo esto para parecerse lo máximo posible a un nativo. Vale, pues hoy os voy a dar unos 5 consejos barra trucos para que podáis hacerlo. Así que espero que os sirva de ayuda. Vamos a empezar. Vale, pues lo primero que os diría es que os quitéis la vergüenza porque es que eso va a ser lo que os va a cohibir, lo que os va a cortar a la hora de intentar hablar un idioma y lo que os va a hacer que no veis todo lo que podríais dar en todo vuestro potencial. Y creedme cuando digo yo esto porque yo he sido la persona más tímida, o sea, de verdad, de la historia del universo. Sobre todo en España, no sé si en otros países, si toda mi audiencia de Latinoamérica me puede decir si sí o si no, pero en España tenemos esta tontería que es que cuando alguien habla bien inglés, aunque sepas pronunciar bien, como que fingía hacer lo peor de lo que lo sabía hacer, no sé si me lo estoy explicando, porque la gente aquí en España se ríe de ti si hablas bien inglés y esto es así. Y esto me da mucha rabia y es muy triste porque de verdad he conocido casos de gente, yo he conocido a un chico que era, bueno, era un inglés nativo porque, bueno, a ver, tiene sus padres, su madre creo que era inglesa y tenía un acento perfecto y sin embargo en clase aquí en España para que los compañeros y tal no se rieran, para que nadie hiciera ninguna bromita y para no llamar la atención fingía que hablaba peor. Aunque obviamente un día la profesora ya lo notó y era como, chicos, y tú sabes hablar muy bien inglés. Entonces el resumen de toda esta historieta es que lo intentéis, o sea, intentad imitar, exageradlo, dramatizadlo, porque es así como se llega a hablar como un nativo, en plan bien, bien, porque es que si no siempre os vais a quedar con ese deje acento a lo español que no, pues que no suena inglés del todo. Siempre tenemos cierto acento y no pasa nada, ¿vale? O sea, de hecho, tener un acento es la señal que tú das cuando vas al extranjero de que no sólo hablas el idioma que estás hablando con ellos en ese país, sino que hablas además tu propio idioma, tu idioma nativo, ¿vale? Una vez os hayáis asumido que, vale, tengo que quitarme la vergüenza encima y os queréis lanzar a intentar pronunciar bien, os recomendaría echarle un vistazo a una cosa que no es tan divertida, pero que me parece bastante esencial para pronunciar y es mirar cómo se pronuncian los sonidos de ese idioma, en este caso del inglés. Entonces, básicamente tienen, no sé si dan como 12 vocales y en español tenemos sólo 5, entonces va a haber sonidos que no los tenemos iguales, entonces tú por más que intentes hacer una equivalencia con la vocal española es que no existe, no existe. Por ejemplo, el sonido schwa lo pondré aquí o yo qué sé, muchas vocales, ¿vale? Yo esto lo di en una clase de fonética en la universidad, pero tampoco hace falta una asignatura entera para aprender esto. Esto también encontráis en internet un montón de ejercicios pues que comparan las vocales que más se parecen y con las que nosotros nos podemos equivocar es que súper fácilmente, es que es imposible casi diferenciarlas. Véase, heart y hurt. La diferencia es mínima y yo ni siquiera seguramente lo esté haciendo a la perfección porque aquí habría que traer a un señor nativo para hacer esto, pero bueno, ¿me entendéis? Más o menos tenemos entre corazón y herir es prácticamente idéntico y la diferencia de pronunciación es esa vocal que para tú poder diferenciarla te tienes que haber mirado este cuadrito antes, así que nada, os dejo ese consejo yo, le echaría un ojo. Vale, consejo número 3 y con lo que yo creo que más he aprendido también de forma de más súper fácil y divertida es obviamente escuchando hasta la saciedad y repitiendo. Yo de pequeña a mí me encantaba pues las pelis que veía en inglés o las series o dibujos o lo que sea que veía en inglés, pues lo repetía porque a mi hermana también pues le encanta el inglés, entonces las dos fingíamos a veces ser inglesas, pues lo típico que haces con tu hermana, ¿no? Y yo qué sé, pues cogíamos series y nos poníamos a imitar como hablaban, así súper exageradas, sobre todo las típicas series, pues en nuestro caso las típicas series estadounidenses, ¿no? Bueno, pues en fin, todo esto es que lo haces de broma de pequeña, pero es que así es como se aprende en realidad, gesticulando, pronunciando exagerado, lo que os decía en el primer punto, así que os recomiendo de verdad que hagáis este tipo de cosas. Vale, respecto a este punto me pongo mis gafas de anunciadora. Vamos a introducir aquí al patrocinador de este vídeo que es Elsa Speak, ¿vale? Elsa Speak es una aplicación con la que podéis corregiros gracias a su inteligencia artificial, ¿vale? Entonces os va a corregir en donación, pronunciación, fluidez, todo esto según la utilizáis. Lo voy a decir mal a posta para que veáis cómo me corrige. Historic, ¿vale? Como he dicho, historic en vez de historic me lo va a poner mal y nos va a comparar nuestro sonido con el correcto de la aplicación y nos va a explicar también qué vocal era la que teníamos que pronunciar, dónde estaba el acento correcto, etc. Un tipo de rutina muy buena que yo veo con este tipo de aplicación, por ejemplo, es empezar una sesión practicando los minimal pairs, que es de lo que hablaba al principio en el punto número uno, y luego os podéis ir, bueno, desde prácticas para exámenes oficiales, como prácticas para conversaciones de negocios, etc. Entonces de verdad que abarca una gran variedad de temas y está muy interesante esto, así que echadle un ojo. Volviendo al vídeo tenemos el cuarto truco que es leer en voz alta. Leer en voz alta ayuda maravillas. Lo mismo, podéis estar tumbados en el sofá una tarde tranquila y vais a cogeros un libro en inglés o como si buscáis en internet PDF de, pues no sé, las noticias, un tema que os interese, si os gusta, yo qué sé, pintar, pues painting, articles, lo que sea, y lo buscáis y os saldrán y os lo leís en alto. Lo mismo, dramatizando, como si fuéis los protagonistas de una serie de Netflix, así, con todos los aspavientos, leyendo cada diálogo. Y es que eso al final, pues eso, os ayuda a practicar, mantenéis al día vuestra fluidez, vuestro inglés y es que es súper fácil y súper divertido. Y por último, el quinto tip, truco que yo os daría es hablar con nativos. Es quizás el más evidente, pero también a veces el menos accesible. En pasados vídeos os he recomendado aplicaciones, os he recomendado sitios. Esta enorme comunidad que se está creando también me recomendáis un montón de sitios donde conectar con nativos. Entonces, aparte de esto, que ya no voy a volver a repetirme más, yo, si podéis, lo que siempre recomiendo es irse fuera. Pero sé que es, obviamente, lo menos sencillo. No es que tú mañana puedas decir, ah, vale, me voy a coger un vuelo a Irlanda a hablar, a hablar inglés. Pero bueno, de verdad que es la mejor opción. Si podéis iros a un sitio donde no haya muchos españoles o latinoamericanos, no sé cómo daréis vosotros, pero en España todo el mundo se va a Irlanda en, no sé, en primero de la ESO o algo así. Y está muy bien, pero hay muchos, muchos españoles. Entonces, si podéis, igual esperáis un poco y os vais a Estados Unidos, os vais, yo que sé, a algo así, aunque sea una semana y vais a aprender muchísimo. O sea, todo lo que nos han enseñado en clase de pronunciación de fonética del inglés, lo aprendéis viajando, lo aprendéis hablando con nativos. Entonces, pues ya sabéis, un Erasmus, si sois españoles o, bueno, europeos, sabéis que tenemos el Erasmus, os dejo mis vídeos y mis playlists del Erasmus que os explico todo. Yo que sé, si no, intercambios, investigar, iros de au pair, que es ser, cuidar a niños en el extranjero y os dan alojamiento gratis, comida gratis y tenéis que cuidarlos. No solo son ventajas, pero bueno, si os interesa este tema, puedo hacer otro vídeo sobre ello. En fin, iros fuera, viajad. De nuevo os digo que Elsa Speak es muy buena opción porque es como tener un coach, ¿vale? Ahí en el móvil que te va a estar corrigiendo, que te va a estar ayudando. Tienes como unas conversaciones virtuales con temas de actualidad súper variados. Vamos, que puedes hablar hasta del coronavirus y de cómo te ha afectado y no los digo de broma. Os dejo en la cajita un 80% de descuento para su plan de por vida y un 30% de descuento para su plan anual. Y pues nada, esto sería todo por el vídeo de hoy. He intentado resumir bastante bien pues todos mis truquillos para pronunciar mejor desde vuestras casas y nada, espero haberos inspirado, motivado, ayudado de alguna manera, de cualquier forma ya a mí me sirve y me hace feliz. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!